El día de hoy tenemos más de 400.000 copias en items que sería este duende, esta cosa de la BBC, este traje deportivo igual, cada item tiene más de 100.000 copias. Así que para poder conseguir estos 4 items se van a ir para el juego de la BBC, ya saben el link en la descripción y los comentarios. Una vez dentro del juego le vamos a dar a empezar y nos vamos a venir para este lugar. Acá están los items que podemos conseguir, para cada item necesitamos reunir 100 monedas, pero tranquilos les voy a enseñar un pequeño hack para no conseguir todas las monedas. En la parte de arriba vamos a poder ver esto, acá tenemos 2 iconos de moneda, nosotros debemos fijarnos solo en el que dice WGC, porque ese es el que importa. Y si, ojo, no te salgas para nada del juego, porque si te sales tu progreso se va a reiniciar. Una vez dicho esto, las monedas son estas cositas rojas que están por todo el mapa, así que solo debemos caminar por todo el mapa y reunir las 100 monedas. No es necesario que les muestren las ubicaciones porque simplemente caminen, sigan caminando y van a encontrar moneditas por todo lado, ya saben, no se salgan para nada del juego. Y también pueden morir infinitas veces dentro de este juego porque creo que tienen vidas infinitas. También se van a encontrar con estos portales que están por todo el mapa, simplemente se van a meter al arco iris, pero ojo, yo no recomiendo meterse a estos portales, porque cuando entres a los portales seguramente te pierdas porque son otros mapas. Y para poder salir de este portal necesitas encontrar la salida. Así que, si es que te desesperas vas a tener que salir del juego, así que simplemente no entres y por si acaso la salida está al inicio, por si es que quieres entrar. Bueno, simplemente reunimos esas moneditas, les recomiendo hacerlo solo en el mapa principal, por nada se vayan a los portales, como ya les dije porque se van a perder y si se salen pierden el progreso. Cuando ya tengan las 100 moneditas, se van a ir para el inicio. ¿Y dónde está el inicio? Bueno, van a ver el mapa y acá se van a ir para donde está esta torre única, se van para esa torre. Así que nos vamos, pueden ver desde cualquier lugar del mapa esa torre porque es súper grande. Y acá vamos a encontrar los UGC. Ahora, presten mucha atención. Primero van a elegir el UGC que más les gusta. Así que yo voy a elegir este de acá. Así que le voy a dar en comprar con la E. Me aparece este cartelito, lo compro por Zero Robots. Y rápidamente me voy a ir para otro UGC. Este también lo voy a comprar. Ahora me voy para otro UGC. Lo voy a comprar. Y me voy para el último UGC. Esto tienes que hacerlo súper rápido. Para que no se te pierdan las monedas. Y si nos vamos para nuestro inventario, ya vamos a tener los 4 ítems ahí. Así que apúrate en conseguir los ítems. Aprovecha el bug antes que lo arreglen. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias.